Magnolia Boutique es un establecimiento ubicado en Juárez 213, esquina con Jiménez, en Río Verde San Luis Potosí, donde puedes encontrar todo tipo de prendas, bolsos, accesorios, zapatos, ropa y tendencia, todo para la mujer. La propietaria de esta boutique es Paloma Villa, quien desde muy chica se ha interesado por la moda, y poco a poco ha ido escalando en este ramo, donde primero empezó sacando su propia línea de ropa, llamado Paloma Villa Clothing, posteriormente colocó su propia boutique en Río Verde, que se llama Magnolia Boutique y Regalos. Magnolia Boutique no nada más es una tienda de ropa, de hecho está como Concept Store en Instagram, porque es un concepto que quiero traer también aquí, yo me dedico al bienestar, como conductora y como escritora, y cada tres meses voy a estar trayendo a personas que se dedican al stylist, son personas que se dedican a sacar lo mejor de nosotros, la belleza no la debemos de ver nada más como algo pasajero, o como un vestido que te pones y ya, la belleza siempre nos da poder a las mujeres. Cuando nos vestimos bien, cuando nos sentimos bien dentro de nuestra propia piel, cambia toda la perspectiva de nuestra vida, tenemos más rendimiento en nuestro trabajo, tenemos un mejor reconocimiento de nuestro ser, podemos escoger mejor a una pareja, te sientes segura, crees en ti, tienes más logros, por eso esa como iniciativa que me nació, es porque conozco a muchas especialistas en moda en la Ciudad de México y de diferentes partes de la República, y dije me encantaría estar llevando cada tres meses a alguien que nos dé un curso y que de esta manera nos enseñe a, primero aceptarnos, porque el amor propio es eso, aceptarte con tu estatura, con tu color de piel, no importa si estás, la talla que seas, siempre es importante aprender a reconocernos y aceptarnos, y ese es el concepto de Magnolia Boutique. Cabe señalar que por apertura, Magnolia Boutique tiene el 10% de descuento en toda la tienda, además, en la compra de cada artículo, dice cómo ser una clienta VIP y formar parte de los cursos de Stylist, que serán cada tres meses, y así formar parte de la Boutique Magnolia. Hoy por inauguración y toda esta semana, voy a tener el 10% de descuento, pero también algo súper importante, estoy manejando precios muy accesibles porque entiendo que la economía no está ahorita al 100%, venimos de una pandemia que nos ha desequilibrado un poco en todas las áreas de nuestra vida, entonces para mí también eso es importante, que también ese vernos y sentirnos bien esté dentro de nuestras posibilidades económicas y no nos espantemos con los precios muy elevados. También tenemos regalos para el hogar, algunos detalles, regalos para bodas, para cumpleaños, por eso lo mejor es que vengan, conozcan y se den cuenta de los productos que tenemos, que estoy segura les van a gustar. En Magnolia Boutique encontrarás el regalo perfecto para esta Navidad o Año Nuevo, donde verás los precios más bajos y grandes sorpresas. ¡Gracias!